Muy bien, continuamos con este segundo tiempo de debate al parque para quienes llegan a esta hora a nuestra transmisión. Les recordamos que estamos con los ocho candidatos que han marcado en esa posición en la más reciente encuesta de Datexco. Este es ya el segundo tiempo con los cuatro candidatos restantes. Estamos en vivo y en directo a través de Cube Radio 830 AM, a través de la fanpage del periódico Cube y, por supuesto, a través de la señal en vivo de Telemedellín, las diferentes redes sociales y, por supuesto, sus plataformas digitales. Continuamos entonces, Mauricio Palacio, periodista del periódico Cube, es usted el encargado entonces de contarle a los televidentes y oyentes, sobre todo a los que están llegando a la transmisión, y de recordarles, cómo no, a quienes ya vienen con nosotros, cuál es la dinámica de este debate al parque. Muy buena noche de nuevo para los que apenas se conectan a esta hora con la señal en directo de Telemedellín y quienes están escuchándonos en Cube Radio. También les recordamos que puede participar con las diferentes redes sociales, incluso somos tendencia en Twitter con el hashtag debate al parque. Para este segundo tiempo de este partido que está bueno, el primer debate estuvo bueno, con los candidatos, buena noche. El primer tiempo del debate. Podemos jugar también un buen debate durante estos minutos. Les recordamos entonces que para este segundo bloque tenemos como invitados a los señores Juan Carlos Vélez, del Movimiento Medellín Avanza, al señor Luis Guillermo Ollo, del Movimiento Pre, del Partido Pre, César Hernández Correa, del Movimiento Medellín Todos. Medellín Evoluciona, disculpe, Medellín Evoluciona, y al señor Juan David Valderrama de Todos Juntos. Bienvenidos entonces con las buenas noches y les recordamos entonces que la dinámica de este debate al parque se hace con los 15 candidatos. Sin embargo, hemos decidido por, en un ejercicio democrático, dividir por segmentos y por grupos para que el debate también sea un poco más ágil. En este primer tiempo tuvimos a los candidatos Alfredo Ramos, que se excusó ya que está fuera del país, al señor Daniel Quintero, a Santiago Gómez y a Jesús Aníbal Echeverry. Como les decía entonces, para este segundo bloque tenemos a los otros cuatro candidatos que figuran también en la, según en la encuesta de la Texco emitida por la W, publicada el pasado 6 de agosto. Pero recuerden que para el próximo 29 de agosto tendremos a los siete candidatos que quedan en la contienda hacia la Alcaldía de Medellín. Muy bien, vamos entonces, Mauricio, a recordarles a nuestros televidentes y oyentes y por supuesto a explicarles a los candidatos presentes esta noche, de antemano agradeciéndoles por su asistencia, cuál es la dinámica. Son cinco temas los que se han venido abordando, son exactamente los mismos temas que vimos en el primer tiempo, el mismo tiempo de respuesta y las mismas dinámicas. El primer tema es movilidad, el segundo tema es medio ambiente, el tercer tema es seguridad, el cuarto tema es empleo y el quinto tema es recreación y cultura, entendiéndose como un solo tema. Hay algunos temas que tienen preguntas diferentes para cada uno, que incluso tienen algunas contrapreguntas de los moderadores, hay otros que simplemente tienen una sola pregunta para todos los candidatos. Eso sí, todos los temas tienen una pregunta de un ciudadano tomada en diferentes zonas de la ciudad. Le recordamos entonces ser cumplidos con el tiempo, tenemos un minuto que está en pantalla y debido a que se termina el tiempo, tenemos ese minuto para hacer el ejercicio un poco más dinámico. Sin más preámbulos, comencemos entonces. Vamos que se presenten los candidatos y posteriormente vamos con la dinámica, ¿le parece? Por supuesto que sí, entonces para el señor Juan Carlos Vélez, con las buenas noches, bienvenidos a este debate al parque. Comenzamos la dinámica entonces de este segundo debate, este segundo bloque del debate al parque con la presentación. Decimos entonces un minuto para que nos cuente quién es usted y por qué quiere ser alcalde de Medellín. Buenas noches. Muy buenas noches, yo soy Juan Carlos Vélez, soy candidato de Medellín Avanza, abogado, especializado en derecho administrativo y fui candidato a la alcaldía hace cuatro años. Sin embargo, yo quiero aprovechar estos minutos para solicitarle al canal que cumplamos con la resolución 1711 del Consejo Nacional Electoral que obliga a todos los canales públicos en estos eventos electorales a tener personas que manejen el lenguaje de señales colombiano. Es decir, para que la comunidad sorda pueda ser incluida. Pero como seguramente no tienen una persona aquí disponible, con mucho gusto yo ofrezco a Nancy, que me ha acompañado en todos estos procesos, para que ustedes cumplan con esta resolución que es obligatoria para todos los canales. Aquí está ya disponible, cuando ustedes consideren, pues aquí se las pongo a su total disposición, porque hay 25 mil sordos en Medellín que no tienen la posibilidad de participar en este evento y saber qué es lo que estamos diciendo acá y tienen también derecho a votar. Muy bien, muchas gracias al candidato del Movimiento Medellín Avanza, Juan Carlos Vélez Uribe. Muy pertinente su sugerencia, pero le recordamos que este tipo de solicitudes se deben hacer con tiempo, previamente, incluso en el momento de la invitación, para haberla incluido dentro de la producción. Telemedellín como canal lo hace, pero con una producción diferente. Mauricio. Señor Luis Guillermo Hoyos, bienvenido y buenas noches. Un minuto entonces para que haga su presentación y por qué quiere ser alcalde de Medellín. A ver, no es sólo decir que quiero ser alcalde de Medellín. Nosotros tenemos que resocializar más a la gente de afuera. Y además, una quejita. ¿Cómo es que los medios no tienen mi foto? Entonces, ¿por qué he sido tan profesional en el deporte? En la parte cultural. Y no tienen mi foto, se ha aparecido en todos los medios. Entonces, primero, ese detalle, no tengo foto. Mi nombre es Luis Hoyos. Y primero, lo primero que voy a hacer es gobernar con el Señor Jesucristo. Para la gente, el Señor Jesucristo lo echamos de menos. Para mí, lo más importante. Cultura, deporte y medio ambiente. Y ahorita les voy a decir por qué. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos del partido PRE. El turno ahora, entonces, es para César Hernández del Movimiento Medellín Evoluciona. Un minuto, candidato, para que se presente ante los ciudadanos. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos ven hasta ahora en la sala de sus casas, en las alcobas, frente a este debate tan importante para la ciudad de Medellín. Mi nombre es César Hernández. Yo soy el representante del Movimiento Medellín Evoluciona y he sido un gran privilegiado. Mi ciudad y mi departamento me formó durante casi 15 años. Inicié en el 2004 haciendo ingeniero civil en un proyecto muy bonito en la Comuna 1 y 2, donde pudimos transformar no solamente ese lugar, sino que con el tiempo también fui parte de la transformación de nuestra ciudad, pudiendo transformar, planear, ejecutar proyectos, inclusive gestionar lo público en más de 10 comunas, siendo uno de los proyectos que más me han dado esas grandes emociones, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, donde tuvimos la oportunidad de poder crearlas y poder generar ese proyecto como un proyecto de transformación de ciudad. Y por eso quiero ser alcalde, porque quiero seguir transformando la ciudad de manera social, de manera con la comunidad, y esa es la verdadera evolución de nuestra ciudad. Muchas gracias. Ahora el turno le complete al señor Juan David Valderrama. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches para todos los televidentes, compañeros del debate, medios de comunicación, Telemedellín y que hubo por la invitación. Juan David Valderrama López, 43 años, casado con Elena, papá de Miguel, egresado de AFIT, el pregrado, estudié admisión de negocios, una maestría en economía, trabajé 7 años en la empresa privada y hace 12 años entré al mundo de lo público, un mundo que me encontré de la vida, encontré mi pasión de transformar, de realizar cambios estructurales para Medellín, trabajando en EPM, trabajando como secretario privado, director de la ASI, la Agencia de Cooperación y Inversión Extranjera de Medellín, director del INDER, siempre teniendo oportunidades, transformando territorios, pensando en la gente de Medellín. Nuestra propuesta, un equipo totalmente competente, con todas las capacidades que queremos apostarle, que cualquier persona de Medellín, sin importar su cuna, pueda conseguir sus sueños. Muy bien, agradecemos entonces al candidato Juan David Valderrama del movimiento Todos Juntos. Señores, les habíamos anunciado desde el principio, ya los televidentes que estuvieron en el primer tiempo vieron un poco la dinámica, tenemos un jueguito, una dinámica bastante interesante, ustedes en sus pantallas están viendo en este momento cuatro números, les vamos a pedir en el orden que están sentados de izquierda a derecha de sus pantallas, que digan un número, inmediatamente les aparecerá una respuesta, perdón, una pregunta en las pantallas y miraremos la respuesta para conocer un poco sobre la cultura general de la ciudad. Comenzamos entonces, doctor Juan Carlos Vélez, ¿un número de los que ve en pantalla? El 3. El 3, volteamos entonces, el 3 y la pregunta dice, ¿cuál es el corregimiento más poblado de Medellín y cuántos habitantes tiene? Pues el corregimiento más poblado es San Antonio del Prado, yo diría que tiene unos 120 mil habitantes, pero no sabemos exactamente todavía cuántos habitantes tienen ni los corregimientos ni las comunas de Medellín, porque apenas el 30 de agosto se está publicando el dato exacto por parte del DANI, entonces calculamos aproximadamente entre 120 y 130 mil habitantes, según las proyecciones que de todas maneras van a ser revaluadas el próximo 30 de agosto. ¿Qué nos dice la respuesta entonces? Efectivamente, el corregimiento más poblado de Medellín es San Antonio del Prado, al sur de la ciudad. ¿Y la respuesta de los habitantes? Lo de los habitantes es un dato que no es muy cercano, como ocurrió ahora con lo de la Comuna 4, puesto que es una población flotante que va y viene, pero sí se ajusta a la respuesta que entrega el candidato Juan Carlos Vélez. Correcto. Doctor, Guillermo Hoyos, su número. Pues en el orden que voy, yo iba de segundo y ya me pasaron al cuarto, pero bueno, sigamos con el cuarto. Con el cuatro, entonces, volvemos el cuatro, dice la pregunta, ¿cuántas estaciones tiene la línea A del metro? A ver, primero que todo, Medellín es de todos, y yo voy a gobernar con todos. La línea del metro debe tener 17 estaciones, más o menos, entre 17 y 15. Bueno, tenemos ahí la respuesta, doctor Luis Guillermo Hoyos, 21 estaciones en la línea A. Señor César... O sea, que no hay punto. No hay punto, no hay punto. Vamos a ver... No me lo gané, ahorita me lo gané. Esperemos ahorita en el debate cómo transcurre, de pronto lo gana ahorita, esperemos a ver. Siempre me lo he ganado. Señor César Hernández, un número entonces de los que quedan en pantalla, por favor. Bueno, vámonos con el número uno. Bueno, el número uno dice, ¿qué prefiere decir 10 barrios de Belén o dónde queda el barrio Mallorca? Mallorca con Elye, hay que aclarar, ¿no? Con Elye, sí señor. Es un barrio de Guayabal, pero ¿qué prefiere decir 10 barrios de Belén o dónde queda el barrio Mallorca? Yo creo que Mallorca. Mallorca con Elye es en Guayabal. Muy bien, el barrio Mallorca, según la información oficial que tenemos, está ubicado en la comuna 15 de Guayabal, efectivamente, porque está muy cerca de lo que es conocido como Campo Amor. Correcto. Para terminar entonces el juego, doctor Juan David Valderrama, el número dos le quedó. Ese me quedó. Volteamos entonces el número dos a ver la pregunta para el doctor Juan David Valderrama. Dice, ¿cómo se llama la quebrada que pasa por la calle 30 paralela a la línea del Metro Plus? La Picacha. La respuesta para el doctor Juan David Valderrama dice la Picacha, pero hay que decirle que no. Tampoco ganó el puntico esta vez, se llama quebrada la Alta Vista. La quebrada Alta Vista, que es la que baja por toda la 30, que es muy frecuente, que a veces se salga en épocas de yud. Justo ahí cerca de la estación de Rosales, en Palma y con la Guayabala, también una de las quebradas más importantes de Medellín, pero ya después de la calle 30 y toma el nombre de Alta Vista. Entonces, continuamos y metemos de fondo ya al tema del debate, ese segundo bloque del debate al parque con el tema de movilidad. Le reiteramos a los señores candidatos que tenemos un minuto para cada una de sus respuestas. En algunas habrá una posibilidad de contrapregunta, bien sea en los temas de seguridad y los temas de movilidad. En este será, por ejemplo, entonces de movilidad, entramos en detalle del señor Juan Carlos Vélez y le digo a los candidatos que es la misma pregunta para cada uno de ustedes. Dice la pregunta, ¿está usted de acuerdo con extender el pico y placa todo el día de los particulares y a todo tipo de motos en Medellín? Sí, no y por qué. Su minuto. La respuesta es no, y menos con el tema de las motos. Aquí cuando se tomó la decisión de aumentar el pico y placa o establecer un pico y placa de un día de un sí y un día no para las motos, pues hicimos que 500 mil personas del millón que se transportan en el Valle de Burrá diariamente en motocicleta, se tuvieran que trasladar al sistema masivo de transporte o al transporte público, colapsando el metro. Yo no voy a ampliar el pico y placa en la ciudad. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a implementar el sistema de semaforización inteligente. Vamos a llenar la ciudad de sensores con una central inteligente que va a recaudar información de todos esos sensores y nos va a permitir regular los semáforos. Eso ya ocurre en varias ciudades del mundo, en Latinoamérica la tenemos en Sao Paulo y va a mejorar la movilidad de Medellín entre un 15 y 20 por ciento. Muy bien, muchas gracias al candidato Juan Carlos Vélez del Movimiento Medellín Evolución. El turno ahora entonces es para el candidato Luis Guillermo Hoyos del partido PRE. Disculpe Oscar y disculpe en este tema, te quisiera una contrapregunta para el doctor. Pero usted mantendría el pico y placa o qué le diría a aquellos que a pesar de tener el pico y placa siguen generando digamos esa inconformidad por los constantes tacos y el alto tráfico vehicular a pesar de tener la medida del pico y placa? Mire, es que nosotros el problema que tenemos en Medellín es que desafortunadamente no ha habido unas soluciones recientes para mejorar la movilidad. De acuerdo a informes del Observatorio de Movilidad para la Ciudad, hemos pasado de 37 kilómetros por hora promedio del año pasado a 29 kilómetros por hora promedio. Es decir, aquí no se han implementado unas estrategias para mejorar la movilidad eficaces. ¿Qué es lo más fácil? Aumentar el pico y placa. Eso es lo que están diciendo quienes no están en disposición de implementar una serie de medidas eficaces para mejorar la movilidad. Por eso nosotros hablamos de la semoferización inteligente y hablamos de un plan muy completo de construcción de obras de infraestructura. Por ejemplo, ampliar la autopista a seis carriles va a permitir mejorar mucho la movilidad de todo el Valle de Aburrá. Y también hablamos de la flexibilización de horarios como una alternativa para enfrentar las horas pico. Hasta de pronto algún día lo podríamos levantar. Muy bien, muchas gracias al candidato. Vamos entonces ahora con el candidato Luis Guillermo Hoyos del partido PRE. ¿Está usted de acuerdo con ampliar el pico y placa a todos los vehículos, a otros vehículos y a las motos en Medellín? A ver si no me enredo. Primero que todo les voy a decir, el metro de Medellín, en Medellín, sí tiene 17 estaciones. Pero, ¿por qué dije que 21? Porque tiene una en Itagüí, en Sabaneta, en Envigado. Y yo desde hace mucho tiempo dije que el metro iba hasta Caldas. Pero bueno, eso es tema para ahorita, lo que voy a hacer en el río Medellín con eso. Claro que se ampliaría el pico y placa. Además, se necesita un sistema de servicio eléctrico, ampliar el sistema de transporte masivo. Y aquí tengo una copiecita grande que dice así. Las dobles calzadas, pero con sentido de que los países extranjeros les demos ese concesionario para que ellos nos ayuden, porque eso es costoso y Medellín no se va a echar toda la carga. Para las motos, vías, así sean rápidas, pero justificable para ellas para que anden por un carro del derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Las estaciones. Sí, las estaciones, la pregunta se había formulado en el sentido de que cuántas estaciones tenía la línea A del metro. Ah, se la respondo, 21. No, pero ya le había acordado la respuesta. Muchas gracias, candidato. No, ese es un chiste. Es que tenemos que ser, como dice el señor Jesucristo, alegres, contentos y felices. Gracias, señor Luis Guillermo. La hago en una VWIS y la hago en una R15. Ahora, ¿qué le digo? Bueno, si necesitamos de carriles de motos, eso lo de bus también se tiene que transformar, porque tenemos el sistema masivo, o sea, buses eléctricos. Y también, hombre, esas ciclovías hay que retirarlas, porque yo dije, no a las fotomultas hay que bajar el precio. Y sí a las ciclovías, pero las ciclovías en senderos de ríos y en senderos diferentes a los que estamos y han planeado, aunque yo soy el candidato de FICO, por ahí dicen que es otro, yo soy el candidato de FICO, yo soy el candidato de Álvaro Uribe, yo soy el candidato de los de izquierda, de los de derecha y de Luis Pérez, que tanto lo quiero. Y ahorita también hablo un tema de las bibliotecas públicas, que yo fui el que inventé las bibliotecas, pero para la cultura y no para lo que tenemos de ahora en adelante. Muy bien, candidato, ya entonces se le ha agotado el tiempo. Continuamos, Mauricio, la pregunta ahora para César Hernández, del Movimiento Medellín Evoluciona. Candidato, ¿estaría usted dispuesto a ampliar el pico y placa a todos los vehículos y a las motos durante todo el día? Bueno, el pico y placa ha sido una de esas medidas para mitigar las congestiones, sobre todo en las horas pico. Realmente no hay que ampliar el pico y placa si no se tiene primero un estudio muy claro frente a la movilidad de la ciudad, sobre todo por algo. Y es que en Medellín y en Antioquia entran permanentemente vehículos, cada mes entran 9 mil motos, cada mes se matriculan alrededor de 3 mil 500 carros y hoy ya somos casi 840 mil vehículos y 720 mil vehículos y 830 mil motos. Eso quiere decir que para poder ampliar un pico y placa debemos de generar primero ese estudio para mirar cómo se está dinamizando la movilidad en la ciudad. Y por eso es que antes de ampliarlo hay que pensarlo en desmontarlo, sobre todo para que pueda optimizar no solamente las vías, sino trabajar también el tema de semáforos inteligentes o semáforos inteligentes, sino también todo ese plan masivo de colocación de todas las redes de los sistemas de transporte masivo de mediana capacidad. Muchas gracias, señor César Hernández. Pero le hago una pregunta con el tema de las vías, porque si lo piensa de montar, obviamente los carros serían más en las calles. ¿Y usted cree que Medellín sí tiene buena cobertura o buena red de vías alternas? Digamos, cierran la avenida 80, por X circunstancia, ¿cree que Medellín está preparada para tener vías alternas por ese sector de la ciudad? Mire, Mauricio, cuando fui director de planeación de esta ciudad, hicimos un análisis de cuánto realmente utilizamos la malla o la estructura vial de Medellín. Solamente se utiliza el 45% de esa estructura vial. ¿Por qué no utilizamos la otra estructura vial? Porque nuestra mentalidad es troncalizada, siempre cogemos las mismas vías. ¿Por qué no tenemos habilitadas las vías secundarias? ¿Y por qué no tenemos habilitadas las vías secundarias? Porque nos ha faltado hacer las obras complementarias como puentes sobre canalizaciones, broches, comprar algunas casas que están impidiendo la continuidad de algunas vías para poder masificar, inclusive distribuir el flujo de los vehículos por las vías principales. Medellín tiene que apostarle no solamente a redistribuir ese flujo vehicular con su estructura vial actual, poderla utilizar inclusive un 30% más de lo que se sea hoy, pero tenemos un problema adicional y es que tenemos que atravesar el río. Medellín requiere alrededor de 7 o 8 puentes adicionales para atravesar el río porque nuestra problemática también se reduce en ese cuello de botella que genera atravesar el río Medellín. Muy bien, muchas gracias al candidato César Hernández. Les recordamos, estamos en debate al parque a través de Cube Radio, la fanpage del periódico Cube, y por supuesto la señal en vivo y en directo de Telemedellín a través de su señal televisiva, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales. Usted puede participar desde su casa o desde donde nos esté viendo y escuchando con el hashtag debate al parque, que somos tendencia en este momento en redes sociales. El turno entonces para el candidato Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos. Candidato, ¿está usted de acuerdo a ampliar el pico y placa durante todo el día? Lo primero, un gobernante toma decisiones para la ciudad, populares y populares. Hay que hacer un estudio muy riguroso, muy juicioso, que sepamos la sea cómo se está moviendo, horas pico, horas valle, de qué punto A, qué punto B, tiempos de desplazamiento. Con ese estudio tenemos que tomar decisiones. Fundamental crear conciencia colectiva con la parte nuestra, la contaminación. Estamos contaminando el aire, tenemos enfermedades respiratorias, tenemos emergencias ambientales ligadas al transporte. Cuando hay emergencia ambiental, la medida siempre es pico y placa ambiental. Mucha rigurosidad con el estudio, apuesta grande por el transporte público masivo, los correos de MetroPlus, bici eléctricas, más rutas camineras, que la ciudad se pueda mover mucho mejor. Ese estudio es lo que determine, como ciudad nos toca implementarlo. Gracias, doctor Juan David Valderrama, pero le hago una preguntita. Con el tema de los CDA, porque usted sabe que también hay a veces trampitas a la hora de pasar los exámenes o las pruebas que le hacen a los vehículos, ¿cómo controlar eso para que efectivamente se hagan los controles rigurosos y no haya ahí una red de corrupción ahí con esos CDA? Pues como usted lo dice, obviamente existen las trampitas. Tristemente tenemos la cultura nuestra siempre que compite con la otra, el paisa legal, trabajador, honesto y el que se cree el vivo, el avispado, el que hace tumbis. Tenemos muchos CDAs que se prestan para eso, mucha rigurosidad con nuestro agente de tránsito, chequeos permanentes y carros que cojamos, que no cumpla con las emisiones, inmediatamente quién emitió el CDA. Y ese CDA lo vamos a cerrar mínimo cinco años para que esa gracia de hacer trampa le cueste sus ingresos y sea reconocido como un tramposo en nuestra sociedad. Medellín tiene que apostarle a la ética, a los principios. Hemos venido prendiendo esos principios en nuestra sociedad. Esa apuesta nuestra tiene que volver lo que éramos el paisa tradicional, trabajadores, honestos, totalmente éticos y que defendemos a la sociedad nuestra. Ese trabajo entre todos juntos hace una mejor ciudad para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias al doctor Juan David Valderrama, candidato del movimiento Todos Juntos. En este tema, el tema de movilidad, pues también hemos hecho el ejercicio de preguntarle a los ciudadanos qué quieren escuchar y qué respuesta quieren tener de parte de los candidatos a la alcaldía de Medellín frente al tema de movilidad. Escuchemos precisamente lo que nos ha dicho uno de estos ciudadanos. Señores candidatos, ¿ustedes qué van a hacer con las plataformas ilegales? ¿Cómo nos van a ayudar a nosotros los taxistas? Ahí estaba don Jorge Zapata, taxista de la ciudad, preguntándole a los candidatos qué hacer con esas plataformas ilegales que a veces incluso, infortunadamente, han terminado también generando problemas de orden público. Comienza el candidato Luis Guillermo Hoyos frente al tema. Hay que trabajar de la mano al Ministerio de Transporte, o sea, a nivel nacional. Las plataformas hay que hacerlas viables, volverlas legales, poco a poco. Eso es sentido del trabajo. Mire, hoy estaba con el doctor que me está asesorando, el doctor Moreno de Caro, y para coger un taxi. Mejor dicho, nos quedamos casi 15 o 20 minutos. Entonces yo le dije, hombre, ¿qué vamos a hacer con esto? Tuvimos que llamar a una amiga, mi candidata al consejo, que la invito a todo mundo a que vote por ella. Es el 3 del PRE. Y le digo algo, eso hay que volverlo legal, poco a poco, y con mucha formabilidad. El Ministerio de Transporte nos va a ayudar para eso. Gracias, doctor Luis Guillermo. Doctor César Hernández, su plan con el tema de las plataformas ilegales. Bueno, las plataformas ilegales en Colombia las regula tanto el Ministerio de TICS como el Ministerio de Transporte. Están lentos en esa determinación, aunque la Ministra de Transporte ya decretó que Uber, en este caso, es ilegal como sistema de transporte y como plataforma. Nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Cuando llegan estas iniciativas digitales, nos pone un reto, y es qué tan competitivos somos o qué capacidad de respuesta tenemos. Sobre todo porque el usuario es el que escoge. ¿Por qué hoy escoge ese usuario esas plataformas? Porque de alguna manera se siente más seguro, que los vehículos son más nuevos, etc. empiezan a sacar unas excusas para poder utilizarlo. Hoy nosotros, como alcalde de Medellín, tenemos que rodear todo nuestro gremio taxista para poder crear la cultura amarilla y que todas esas bondades que tienen esas plataformas las traslademos de manera más eficiente a los taxistas donde podamos tener, no solamente una plataforma digital para los taxistas, sino también centros de bienestar al conductor donde podamos tener ese confort de poder coger un taxi en tiempo récord mejor que la transportadora. Muy bien, muchas gracias. Para el candidato César Hernández, vamos ahora con la respuesta a don Jorge Zapata, el taxista consultado por parte del candidato Juan David Valderrama. Jorge, buenas noches. Tu pregunta es muy interesante. Yo estoy en la calle permanentemente y converso mucho con taxistas. Esa pregunta es totalmente permanente en cada copio, cada taxista. Tiene muchas inquietudes. Nuestra propuesta siempre ha sido transparencia. No depende del alcalde de Medellín prometer que quita la tecnología, que la mantiene, que los pone a competir. Eso sería falso. Es demagogia, es populismo. Es. La tecnología ya está. Conjuntamente con el Ministerio de Transporte y las TICS, llegar a acuerdos de equidad. Hay carga mínima para todos, hay para todos banderazo. Tiene que haber tarifa por oferta y por demanda para todos. Tienen que estar los supermercados en Medellín. Y que el pico y placa del Uber sea cada 15 días para que haya una competencia sana, equitativa. Y también es un invitado a los taxistas que ya lleva tecnología y se adecúen y generen confianza, seguridad, para que el usuario también siga bien en el taxista una buena oferta para transportarse en Medellín. Muchas gracias, señor Juan David Valderrama. Candidato Vélez Uribe, su respuesta sobre este tema. Bueno, como lo hemos dicho en diferentes escenarios, yo no estoy de acuerdo con que se utilicen estas plataformas. Son ilegales. Son ilegales y un alcalde no puede de manera alguna tolerar que estas se puedan utilizar. El gobierno nacional se ha lavado las manos y ha dicho, hombre, hay al ministerio de las TIC que regule. El ministerio de transporte no ha hecho nada. Pero la verdad es que son ilegales. Y yo como alcalde debo cumplir la ley. Y la ley dice que ese tipo de transporte no se puede permitir y se debe sancionar. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es cómo les ayudamos a los taxistas a mejorar el servicio. Y por eso le vamos a apostar mucho a esos proyectos nuevos como el de los taxis negros que ya comenzaron en la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias al candidato Juan Carlos Vélez Uribe. Terminamos así entonces, Mauricio, televidentes y oyentes, el primer tema. El relacionado con el tema de movilidad. Damos paso de manera inmediata a nuestro segundo tema, el tema de medio ambiente. También bastante importante obviamente para la ciudad. Correcto. Le recordamos también a los que nos ven por Telemedellín, a los que nos escuchan por Kibo Radio, a los que nos siguen por todas las plataformas digitales que también pueden participar con el hashtag Debate al Parque. Somos tendencia todavía a esta hora. Señor César Hernández, sobre el tema de medio ambiente. La pregunta dice, la solución para disminuir la contaminación es la construcción de más ciclorrutas y andenes. Sí, no y por qué. Realmente no, porque es una solución parcial. Si bien Medellín ha mostrado ejemplo a nivel regional de tener alrededor de ya hoy 120 kilómetros de ciclorrutas, es una solución que es totalmente parcial, sobre todo porque la calidad del aire va en otros componentes, como por ejemplo la emisión de agentes contaminantes, tanto de agentes móviles como fuentes, perdón, fuentes móviles como fuentes fijas. Realmente tenemos que concentrarnos en cómo producimos nosotros la contaminación, que somos nosotros mismos. Para poder tener un aire limpio y poder disfrutar las ciclorrutas y todas las redes camineras, tenemos que estar más en función de cómo controlamos los agentes contaminantes. Entonces, ahí es donde tenemos que ser claros y decir, no porque es una solución parcial. Bueno, muy bien, muchas gracias al candidato César Hernández. Les recordamos, tienen un minuto por si quieren hacer uso de él en su totalidad, lo que sí les pedimos es no se pasen de él, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces con el candidato Juan David Valderrama. La pregunta es, candidato, ¿sembrar un millón de árboles en la ciudad es realmente la solución inmediata para el problema de contaminación de aire que nos aqueja? Es una solución que obviamente impacta, no es inmediata. Un millón de árboles también es un reto gigante para su territorio, que está totalmente urbanizado, tenemos pocas zonas verdes. Un millón de árboles genera una capacidad de un pulmón de respirar, mitigar el tema de contaminación, pero un tema integral, que compite con temas de movilidad, incentivar la bicicleta, rutas camineras, transporte público, teletrabajo. Fundamental, las chimeneas, deuda histórica de Medellín, los carros contaminantes, chimeneas, buses, volquetas, tenemos que chatarizarlos sin temor, sin miedo. Y fundamental, área metropolitana, todas estas empresas nuestras, como también esa vocación de chimeneas, se van volviendo a chimeneas limpias con un fondo de financiación, con cuotas blandas que puedan irse trasladando a chimeneas limpias. La parte de árbol es fundamental, pero no hay solución inmediata en el corto plazo. Muchas gracias, doctor Juan de Ibalderrama, para terminar este bloque con el doctor... No, continuamos, todavía nos falta... Bueno, sí, pero terminamos con el... Ah, no, faltan dos preguntas, claro. El doctor Juan Carlos Vélez y el doctor Luis Guillermo. Doctor Juan Carlos Vélez, estaría... Valga la claridad, Mauricio, perdóname, lo interrumpo. Valga la claridad a nuestros oyentes y a los candidatos, que también les habíamos dicho, las preguntas se van haciendo de manera ascendente en el orden que comenzaron, posteriormente van siguiendo y además están sentados y ubicados en el orden que quedaron en el tarjetón. La pregunta entonces, doctor Vélez, ¿estaría usted de acuerdo en implementar un pico y placa para las industrias buscando mejorar así la calidad del aire? Mire, aquí el 20% de la contaminación es por fuentes fijas, es decir, lo que tiene que ver con el PM2.5, el material particulado. Fuentes fijas son fábricas y también canteras. Y la construcción. Entonces, pues aquí no vamos nosotros a imponer pico y placa para estas industrias. Lo que sí vamos a hacer es implementar un proceso de chatarrización para esas bolquetas, camiones que representan el 62% de la contaminación de las fuentes móviles a través de la implementación de un programa del Ministerio de Transporte que establece unos incentivos para reemplazar este tipo de vehículos. Incentivos que van de créditos blancos a cinco años, eliminación del IVA y la posibilidad de vender estos vehículos en otras regiones que no tengan problemas de contaminación como lo tiene hoy el Valle de Aburrá. Muy bien, muchas gracias al candidato Juan Carlos Vélez. Terminamos el bloque de preguntas de medio ambiente, nos falta la del televidente, pero las que estamos haciendo los moderadores, con el candidato Luis Guillermo Hoyos. Candidato, ¿conoce usted el plan Quebradas? ¿Y estaría dispuesto a continuar con ese plan en la ciudad? ¿Sí, no? ¿Por qué? Claro que sí, hace tiempo desistió mi río, mi río ayudaba para muchas quebradas y todo, pero muy mal planeado, tan mal planeado que salió de mi río. En medio ambiente hay que volverlo amigable y hay que colocar el transporte masivo. Yo tengo algo, ojalá que no me lo copien los candidatos porque todos me lo copian. Y hay una cosa muy importante, de verdad Juan Carlos, ese río, usted no me ha copiado por ahora. Pero sí les digo una cosa, mire, el río Medellín va a ser el metro del futuro en navegación. Y vamos a tener todo el río Medellín unas estaciones mejores que el metro, no de 21, sino de 50 y 60 que vienen de Caldas hasta Barbosa, y los vamos a volver culturales. Eso va a dar empleo y un mejoramiento en el río Medellín. Vamos a hacer carros eléctricos, el corredor verde, que ahorita les hablo de eso, que es trabajo de verdad. Pues muchas gracias, señor Luis Guillermo Hoyos. Ahora entonces, como les informamos, tenemos otra pregunta de la ciudadanía que la presentamos a continuación, será la misma para cada uno de ustedes. En primer lugar, yo les preguntaría de qué manera y de qué forma van a apoyar las campañas de ecología, pero no es solamente sembrar, llevar árboles a cualquier parte y sembrarlos, no. Concientización del medio ambiente y eso se debe hacer con los niños en las escuelas, en los colegios de bacherato, centros de capacitación, pero que el alcalde y el secretario del medio ambiente de aquí de Medellín se comprometan a apoyarlas. Bueno, muy bien. Hombre, discúlpame usted. Qué pena, hombre. Señor Juan de Ibel de Roma, su minuto para la respuesta. Gabriel, buenas noches. En el tema ecoambiental que tú planteas, nuestra propuesta está en un paquete totalmente integral, desde la educación en los jóvenes, en los colegios públicos, arrancar con un plan de separación de las fuentes de la basura, enseñarle la basura orgánica, cómo hace compostaje, los corregimientos, cómo se separa lo que se puede reciclar y la resta de la basura, cómo se puede depositar para que miremos cómo, vía termólisis, las podamos quemar. Con mi río, ¿qué vamos a revivir mi río? Es en las quebradas, vamos a revisar con las comunidades, adultos mayores, un conocimiento ancestral que tienen ellos, cómo aprovechamos y también limpieza de quebradas, el flujo de las quebradas y el agua, el diferentes creadas de nuestras macrocuencas, la Santa Elena, la Iguaná, y también queremos apostarle en la parte de siembra, en la siembra, en tener el contacto con la tierra, que la gente tenga ese contacto permanente para aprender ese proceso. Muy importante, cultura, educación, muy río y también el adulto mayor, con su conocimiento ancestral, Muy bien, muchas gracias al candidato Juan David Valderrama. El turno ahora es para el candidato Juan Carlos Vélez. Don Gabriel pregunta, ¿cómo se va a apoyar todo el tema de los colectivos ambientales? ¿Cómo lo haría usted en su aventura administración, candidato? Bueno, vamos a iniciar unas campañas cívicas, como por ejemplo se han hecho en otras ciudades. Viene en el caso, por ejemplo, de Valledupar, la ciudad que más árboles tienen en Colombia. Y fue muy fácil arborizar esa ciudad porque un alcalde una vez le pidió a cada vallenato, valleduparense, que sembrara un árbol al frente de su casa y otro en el patio. Y hoy es la ciudad más arborizada de Colombia. Yo quiero sembrar un millón de árboles en Medellín y quiero invitar a que todos los medellineses adoptemos un árbol y sembremos un árbol y lo cuidemos y lo protejamos y nos comprometamos con él. Pero también vamos a traer unas especies que existen aquí en Latinoamérica, en el Brasil, en Argentina, que tienen unas condiciones en sus hojas rugosas para que puedan capturar el PM2.5. Entonces vamos a buscar enfrentar la problemática del CO2 y el PM2.5 a través de una campaña de arborización en la ciudad. Muchas gracias, señor Juan Carlos Vélez. El turno ahora entonces para Luis Guillermo Ocho. Bueno, el fortalecer la siembra de árboles está bien, pero, Juan, usted dice que lo vamos a hacer. Nosotros lo estamos haciendo. Yo hace más de 15 años pertenecí al Partido Colombiano, Partido Ecológico Colombiano. Fui el presidente a nivel nacional. Y las hacíamos, las jornadas. O sea, yo no soy de ayer. Yo soy de ayer, de hoy y de mañana. Vamos a hacer las jornadas más importantes de eso. Además, yo creo que de estos jóvenes de 14 a 18 años que no pueden trabajar, les vamos a otra vez a llegar a alfabetizar. Les vamos a dar un bono por medio de la alcaldía y por medio de los países internacionales que nos están ayudando para que a ellos se les pague la entrada a metro, la entrada a cine, la entrada a la diversión. Y trabajen y cuiden el medio ambiente y las quebradas, claro, y todo lo relacionado con la siembra de árboles. Muy bien, muchas gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos. El turno ahora es para el candidato César Hernández. ¿Cómo apoyaría usted los colectivos ambientales? Bueno, don Gabriel, nos hace sobre todo una invitación que no nos quedemos solamente sembrando árboles, sino que fortalezcamos las mesas ambientales, la cultura frente al medio ambiente. La ecología es muy clara. Es la relación que tenemos nosotros como seres humanos habitando el medio ambiente. Y tenemos que partir de algo. El colegio, toda la parte formacional, esa cátedra ambiental que hubo muchos años, hace 15, 20 años, se fue diluyendo en una materia que era biología y la fueron diluyendo y le fuimos quitando importancia a esa materia. Yo creo que tenemos que volver a recuperar una materia que llegue a formar nuestros niños y nuestros jóvenes, que hoy muchos de los colegios privados lo están haciendo. Lo que pasa es que tenemos que trasladar esa cátedra ambiental a los colegios públicos de más de 300 colegios que tenemos para poder que esos niños son los que nos están enseñando hoy lo que es la calidad del medio ambiente. Y a partir de eso, vienen todas las estrategias. Estrategias de siembra, estrategias de cátedras ambientales, estrategias con los colectivos ambientales, que finalmente esto es un ecosistema para la sostenibilidad de nuestra ciudad. Gracias, doctor César Hernández. Pasamos ahora entonces, candidatos, al tema de seguridad. Comienza esta ronda de preguntas a responder el doctor Juan Carlos Vélez y dice la primera pregunta. ¿Usted destinaría recursos para más seguridad o para más inversión social? La respuesta es que para lograr la seguridad requerimos también de inversión social, porque mi propuesta es la combinación de una política de mano firme y una de brazo extendido. Es decir, un plan de seguridad que implica inversión, por ejemplo, en cámaras para todos los barrios, drones, cámaras de identificación facial, cámaras inteligentes, pero de brazo extendido, que son oportunidades para nuestros jóvenes principalmente. ¿En dónde? En empleo, a través de una política de empleo de choque, a través de empleo social de emergencia, quiere decir que vamos a continuar con el programa Parceros de esta administración, muy bueno, como vamos a volver a reactivar el programa Parce de mi Río para generar ese empleo. Y vamos a dar oportunidades en educación con la jornada única escolar. Entonces, oportunidades más una estrategia de seguridad concreta implicará inversión en las dos partes. Por eso, debe ser integrada la propuesta. Muchas gracias al candidato Juan Carlos Vélez. El tema de seguridad, al igual que el de movilidad, contempla una contrapregunta para cada uno de los candidatos por parte de los moderadores. Doctor Juan Carlos, en temas de seguridad, recientemente el alcalde de Medellín anunció que se, o sugirió, propuso que los cabecillas de los combos delincuenciales que hoy están capturados en las diferentes cárceles de la ciudad fueran enviados a alta mar en un buque donde estuvieran incomunicados y evitar de esa manera que siguieran cometiendo delitos desde las cárceles como normalmente se ha denunciado por parte de las autoridades. ¿Usted apoyaría esa propuesta? Mire, aquí en Medellín nosotros tenemos que entender que el alcalde no es el jefe de la policía, no tiene funciones de policía ni función de operador judicial. El alcalde es el jefe de policía que es muy diferente. Obviamente son propuestas que le gustan a algunos sectores de la población, pero yo tengo que ser responsable con las respuestas. Yo no puedo decir que estoy en condiciones como alcalde de enviar a estas personas a alta mar, porque son decisiones que corresponden exclusivamente a la fiscalía si están sindicados o al INPEC si están condenados esas personas. Entonces, eso me parece que no es la salida. Yo sigo insistiendo que nosotros tenemos que hacer un trabajo combinado con la estrategia de mano firme y de brazo extendido que nos permita enfrentar de manera integral la problemática de seguridad en la ciudad. No es capturando cabecillas que vamos a lograr la seguridad en Medellín. Muy bien, muchas gracias al doctor Juan Carlos Vélez. Estamos en vivo y en directo a través de Cube Radio 830 AM, a través de la fanpage del periódico Cube y por supuesto a través de la señal televisiva de Telemedellín, las diferentes redes sociales y por supuesto las plataformas digitales. Usted nos puede opinar y participar de este debate al parque a través del hashtag debate al parque. Como lo dice Mauricio, justamente es tendencia, continúa siendo tendencia durante esta hora. El turno ahora en tema de seguridad es para el candidato Luis Guillermo Hoyos. Doctor Hoyos, continuando, digamos, con los temas que ha implementado esta administración, el actual alcalde Federico Gutiérrez en varias oportunidades se puso al frente de los operativos de seguridad en contra de los delincuentes en los barrios. Si usted llega a ser alcalde, ¿va a hacer lo mismo? De manera que no. No es así. Hay que invertir más en la gente. Estratos 0, 1 y 2. Resocialización de los presos lo estoy haciendo hace mucho tiempo. Tengo un trabajo grandísimo allá. Además, hay que recuperar a los jóvenes empuñando un lápiz, empuñando un libro, empuñando no un fusil, no un arma, sino empuñar una bicicleta, empuñar un instrumento. Yo toco batería desde los 10 años. Yo monté en bicicleta casi 15 años. Y yo creo que yo, no es que me haya resocializado, sino que me dio la oportunidad a mis padres para tener eso. Y hay que darle oportunidad a los jóvenes que empuñen, no un arma, sino que empuñen una bicicleta, como digo, y un instrumento. Además, hay que hacer una resocialización en las cárceles, como lo decía ahorita. Es lo más importante. Muchas gracias, doctor Guillermo. Y la contrapregunta que le hago es justamente por el tema de hacinamiento en las estaciones de policía. Es una situación compleja que se vive actualmente. ¿Usted qué trabajaría, qué propondría usted para solucionar esta problemática? Precisamente, lo siguiente, periodista. Eso va de la mano con la resocialización de cárceles. Señores, se les acabó el paseo. Tienen que trabajar en las cárceles. ¿Por qué dice la Biblia? Quien trabaja, que coma. Entonces, trabajen, incentivemos a los empresarios a que se les dé material para que trabajen y así esos presos que están allá, que dejaron embarazadas esas mujeres, que dejaron a tres y cuatro niños, pues, hombre, trabajen para que tengan. Ahora, hay cárceles, hay presos que están en delitos menos que se pueden descarcelar. Los llevamos a granjas y así hacemos una ciudad más equitativa y los ponemos a trabajar. Es muy importante eso. Las cárceles hay que desmantelar toda la delincuencia que hay y de la ayuda del alcalde les vamos a ayudar. Muchas gracias, señor Luis Guillermo. El turno ahora para César Hernández. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el problema de seguridad no es grande que actualmente tiene Medellín son los homicidios? no y por qué. Sí, es una problemática y es una realidad porque cada vida de nosotros nos debe doler, cada pérdida de una vida en Medellín nos debe doler como si fuera propia. Ahora bien, tenemos que implementar políticas que vayan en contra de, obviamente, de ir minimizando los homicidios en Medellín. Hubo muchas políticas frente a eso y es algo que tenemos que reconocer los alcaldes anteriores. Los alcaldes anteriores siempre se han acogido a esta realidad del tema de homicidios y se han generado una serie de estrategias. Recuerdo muy bien en el 2004 cuando ingresé a la zona Comuna 1 y Comuna 2 como gerente, habían 484 muertes por año y se implementó el proyecto Urbano Integral donde fue esa integralidad entre coger todo el aparato del Estado con todos los programas más el plan físico de renovación de casas dos comunas y en cuatro años se bajó a 26 muertes por año. O sea que realmente la solución es integral. Muchas gracias al candidato César Hernández por la pregunta, la contrapregunta en este caso tiene que ver con los menores de edad. Mauricio en el primer tiempo hablaba de los menores de edad infortunadamente involucrados en los delitos. Mi pregunta tiene que ver con las vidas que se pierden con los menores de edad cuando se pierde una vida de un joven de 14, 15 años pues obviamente se está perdiendo un gran potencial para una ciudad y para un país el promedio de vida en Colombia es de 70 años. Entonces durante su eventual administración candidato ¿cómo va usted a proteger o abarcar a esa población adolescente e infante para evitar precisamente que siga cayendo víctima de la violencia? Tenemos que hacer un pacto real de sociedad entre los padres entre toda la comunidad de profesores y el municipio de Medellín. Nosotros estamos promoviendo la educación vocacional flexible y es poder encontrar a más de 320 mil niños dentro de nuestro sistema educativo cuál es su vocación cuál es su proyecto de vida y con qué se sueña a través de su educación y a partir de eso hacer un gran pacto sobre todo porque hoy nuestras familias los que conocemos los territorios sabemos que muchas veces esos jefes de banda vuelven como un gran orgullo ser de la banda y empiezan como carritos y después de carritos pasan a campaneros y después de campaneros pasan al que maneja la moto y después ascienden a ser el gran sicario esa imagen que está siendo representada en los territorios la tenemos que romper y la rompemos si le preguntamos a un niño qué quiere hacer en la vida y cuando le preguntemos adecuemos el colegio y su formación para que construya ese proyecto de vida pero en alianza con los papás y los profesores. Muchas gracias al candidato César Hernández vamos ahora entonces con el candidato Juan David Valderrama tema de seguridad doctor Juan David las acciones que se realizan actualmente en contra del microtráfico y otros delitos conexos son las adecuadas sí o no y por qué buenas noches estas acciones vienen siendo años tibios no han sido la solución completa microtráfico en esta ciudad sigue siendo muy grande plazas de vicio en muchos barrios contiguos a las canchas enseñados deportivos todos los colegios públicos tristemente tienen cerca de ellos una plaza de vicio ese microtráfico es una de las causas más grandes que tenemos que como sociedad atacar qué tenemos que hacer entornos protectores como esos colegios canchas deportivas enseñados culturales y las familias nos comprometemos en proteger a nuestros niños policía judicial que actúe de forma inmediata y que sea responsable necesitamos totalmente una capacidad en la fiscalía para que funcione no puede capturar las personas hoy y mañana las suelten necesitamos articularnos y también a esos niños darles oportunidades de deporte educación cultura y empleo gracias señor Juan David la cuestión en este tema de entornos protectores se ha intentado se ha aplicado en diferentes administraciones pero el déficit de fuerza pública ha impedido también que siempre en algunos sectores específicos se tenga un pie de fuerza adecuado alrededor de bien sea de instituciones educativas con ese tema del déficit de fuerza pública que todavía sigue Medellín a pesar de los refuerzos que hacer el entorno protector nuestra mirada no es policías es psicólogos que en esta administración tristemente ese recurso se disminuyó no hay acompañamiento de psicólogos en los colegios donde muchos padres de familia mares de familia tienen hijos que consumen drogas y ese acompañamiento no existe no saben qué hacer no saben a quién recurrir el entorno protector es convivencia es oportunidades es como ese sitio donde la gente habita hay una parte grande de la institución de la oferta nuestra en deporte educación cultura espacio público convivencia que la gente se encuentre en la calle y obviamente la policía que es un reto gigante que no depende de nosotros nos faltan muchos policías complementan y ayudan pero no son la garantía para que esto funcione muy bien muchas gracias al candidato Juan David Valderrama les recordamos que son cinco temas con este estamos terminando el tercer tema que es el tema de seguridad escuchamos la pregunta de la televidente de la ciudadana y posteriormente pasamos con los temas de empleo y recreación vamos precisamente a escuchar a una de las habitantes de Medellín su intriga su pregunta frente al tema de la seguridad en temas de seguridad viendo la situación que estamos viviendo hay mucho robo hay muchas personas que están exponiéndole cuidado a lo poco que no tienen si me gustaría pensar si ellos van a reforzar más la seguridad las 24 horas del día muchas veces de noche uno mira que ya no hay un policía ya no hay quien le ponga cuidado a la ciudad y a la sociedad bueno ahí estaba doña carmen preguntando desde una de las calles de medellín a los candidatos doctor luis guillermo cuál es su respuesta doña carmen la respuesta es obvia juan carlos ahora si usted les apie una los drones es idea mía recuérdelo los invito a que vean el pasado debate y los drones son una idea que viene desde hace cuatro años porque tenemos unos jóvenes practicando con drones porque los drones si hacen una seguridad efectiva claro que las cámaras también pero los drones se hacen 24 horas en todos los barrios barrios bueno algunos barrios otros no uno vuelvo y digo educar a los niños para que el niño desde pequeño haga deporte es un niño drogadicto y un alcohólico menos en el país menos en la ciudad o sea la educación es muy importante la resocialización y de la cultura hablamos ahora porque pienso que se debe bueno se me acaba el tiempo muy bien doctor luis guillermo le agradezco mucho doctor césar su respuesta frente a la pregunta de la teleguidencia bueno doña carmen nos plantea una inquietud muy válida y es decir bueno usted va a reforzar va a ampliar las 24 horas esa estrategia de seguridad nosotros tenemos que trabajar una ciudad las 24 horas del día o sea no puede haber seguridad por la tarde por la mañana y otra por la madrugada y otra por la noche realmente el entorno de seguridad que debemos de plantear ya lo ha abordado Medellín recuerdo muy bien cuando llegamos a la comuna 13 frente a una complejidad de seguridad increíble en el año 2006 y empezamos a trabajar como cada comuna y cada ese sector se transformaba en ocupación y llegaron y llegaron las escaleras eléctricas donde tuve la gran oportunidad de crear ese proyecto como uno de esos instrumentos que le permiten generar seguridad integral a un territorio no podemos ver la seguridad desde la policía tenemos que verlo desde la tecnología desde la transformación social y física de un territorio y que finalmente esa transformación con la llegada de turistas con la llegada de ocupación de ciudadanía realmente la ciudadanía es la que realmente garantiza una seguridad integral y por eso es que tenemos que transformar cada uno de los territorios muchas gracias al candidato César Hernández el turno ahora para Juan David Valderrama Carmen buenas noches gracias por tu pregunta reto gigante nuestro la seguridad en la ciudad 24 horas policía tenemos un déficit gigante en nuestra ciudad cada alcalde que llega le pide a Bogotá al Ministerio de Defensa más fuerza pública yo llevo tres alcaldías y no hemos logrado nunca superar ese número de policías por número de habitantes nos toca complementar con tecnología obviamente una capacidad de estar comunicados enterados reacción inmediata y también un paquete muy grande de oportunidades como los territorios generamos que la gente esté más ocupada en el espacio público generar convivencia que el ciudadano se apropie al espacio público y mitiguemos temas de inseguridad temas de delincuencia de microtráfico de consumo eso como lo hacemos con oferta en deporte educación cultura arte grafiti que la ciudadanía se encuentre en espacio público muy importante y también de dar confianza institucionalidad para que los ciudadanos denuncien hemos perdido mucho la capacidad de denunciar señor david valderrama por su respuesta terminamos el bloque entonces de la pregunta de la ciudadana con el doctor juan carlos bueno la seguridad será nuestra prioridad por eso nuestro programa se llama que queremos hacer de medellín una ciudad segura con oportunidades en educación y en empleo para los jóvenes sabemos de seguridad puesto que yo tengo estudios de seguridad y defensa nacional en la escuela superior de guerra y vengo trabajando este tema durante mucho tiempo cuando fui senador fui el autor del aumento de penas para el porte ilegal de armas ¿qué vamos a hacer? vamos a implementar una estrategia para redefinir el rol de la autoridad en la ciudad tenemos que llevar a la autoridad legítimamente constituida a todos los barrios 24 horas pero también vincular más a la ciudadanía en el proceso de seguridad a través de las armas comunitarias los grupos de apoyo los grupos de cooperantes los botones de pánico e inversión en tecnología como le hemos dicho los drones cámaras en todos los barrios cámaras de identificación facial cámaras inteligentes es decir tecnología de punta para la seguridad muchas gracias al doctor Juan Carlos Vélez pasamos entonces ahora al cuarto tema propuesto para este debate al parque Alianza Telemedellín que hubo y que hubo radio el tema de empleo obviamente que también llama bastante la atención de los ciudadanos comenzamos con el doctor César Hernández en Medellín entidades como la personería y las secretarías de educación y salud entre otras han destinado programas de atención para los venezolanos radicados en esta ciudad ¿estado usted de acuerdo con esos programas? ¿los continuarían? ¿si? ¿no? ¿por qué? Sí claro inclusive estamos atendiendo una calamidad estamos atendiendo una migración forzada de un modelo fracasado en Venezuela pero también tenemos que tener en cuenta algo y es que en los 90 en los 80 Venezuela nos dio la mano cuando había bonanza en ese país y nos tendió la mano de manera humanitaria porque éramos totalmente hermanos hoy que ellos parecen una tragedia una calamidad tenemos que tener claro lo siguiente primero una mano humanitaria para poder que atendamos de manera prioritaria a los niños a los jóvenes y poderle dar como esa estabilidad sin embargo si tenemos que articularnos con toda la cancillería colombiana sobre todo para ir formalizando la estadía o no de los venezolanos en nuestro territorio pero que seamos muy activos porque estamos a un punto de que cada empleo que está hoy cubriendo un venezolano se está generando cierta rabia en ese colombiano que hoy no tiene y ese antioqueño que hoy no tiene empleo entonces tenemos que ser muy activos y muy rápidos en poder formalizar la estadía en los venezolanos Muchas gracias señor César ahora frente al señor Juan Raíbal derrama de la misma pregunta para usted frente al tema de los programas que ha adelantado la actual administración frente o a la atención a los venezolanos radicados en Medellín ¿continuaría usted también con estas políticas? Totalmente de acuerdo continuarlos un principio básico de nuestro movimiento es la dignidad como humanos somos todos iguales hoy padece el país hermano una total tragedia política un gobierno totalmente que es mezquino con las personas eso ha generado que mucha gente busque en nuestro país oportunidades desesperanzados de sus capacidades en ese país llegan a Medellín buscando oportunidades y obviamente tenemos que recibirlos como humanos reto gigante como nos articulamos conjuntamente con nuestros empresarios que generan empleo pymes emprendedores donde dignifiquemos el empleo sea colombiano o venezolano paguemosles igual no generemos un pago desigual porque el antioqueño al sentir eso de pronto de forma colateral estamos generando xenofobia eso no puede pasar entendámonos como humanos una tragedia gigante y hay que apoyarlos muy bien muchas gracias al doctor Juan David Valderrama la pregunta ahora para el candidato Juan Carlos Vélez Uribe frente a los programas que se adelantan en la ciudad con la atención a los venezolanos Medellín tiene hoy por hoy cerca de 150 mil venezolanos viviendo residiendo en la ciudad esto es una situación muy compleja muy difícil para la ciudad porque recibir esa población tan rápidamente en los últimos dos o tres años equivale como a traer toda la población de Envigao a Medellín eso requiere de ciertas inversiones ciertos recursos que no está recibiendo el municipio porque hay una responsabilidad del gobierno nacional el gobierno nacional está abriendo las puertas para que lleguen de los venezolanos pero nos está dejando el problema a nosotros acá los venezolanos en Medellín no tienen acceso a la salud los niños en los colegios que son cerca de 60 mil están ocupando muchos espacios y no tiene la atención a mi modo de ver que requiere esta población porque insisto el gobierno nacional no está cumpliendo con su compromiso voy a ir a Bogotá como alcalde a traer los recursos para atender a esta población venezolana en la ciudad gracias doctor Juan Carlos para terminar entre este bloque sobre empleo la misma pregunta al doctor Luis Guillermo su respuesta entonces su minuto frente a los temas no pues a los venezolanos hay que ayudarles tenderle la mano fomentar el emprendimiento de los jóvenes economía naranja pero no es la economía naranja que hablan no es la economía naranja del cine la economía naranja de la cultura mire les cuento algo y me dicen que no lo diga por televisión pero lo tengo que decir yo desde el año 91 soy empresario artístico he traído muchos grupos he trabajado con grupos artísticos como Marco Uy Juan Carlos Barado Ricardo Montaner bueno muchos cristianos ahora vamos a traer más artistas del exterior para que podamos trabajar muchos más y vamos a hacer el escenario más grande de Medellín para 80 o 100 mil personas más adelante les estoy contando y lo estoy contando por todas las emisoras radiales caracoles recene y etcétera bueno muchas gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos vamos entrando en la recta final de este tema de empleo no sin antes conocer la pregunta que tiene uno de los habitantes de Medellín frente al tema del empleo para los candidatos que actualmente nos acompañan la pregunta para los candidatos que yo les puedo hacer en tema de empleo es que en qué les pueden ayudar o nos pueden dar qué facilidad nos pueden dar a la gente mayor ya de edad que estamos que tenemos ganas de trabajar tenemos un empleo y que necesitamos que necesitamos un empleo ahí estaba la pregunta de Don Gildardo preguntando sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo para los adultos mayores aprovecho también Oscar se interrumpo este espacio entonces también para agradecer a los oyentes de Qubo Radio que hasta esta hora nos acompañan obviamente seguiremos en la transmisión por directo por Telemedellín el Facebook Live de Qubo en nuestra red social Qubo Medellín y por supuesto en todas nuestras redes sociales recuerde que en Twitter somos tendencia con el hashtag debate al parque entonces comienza la respuesta el doctor Juan David Valderrama la pregunta a Don Gildardo sobre el empleo para las personas mayores Gildardo buenas noches gracias por tu pregunta nuestro enfoque en adulto mayor tiene tres frentes el primero un reconocimiento al conocimiento de ustedes ancestral esa experiencia vamos a implementar en la alcaldía nuestra en cada dependencia 10, 15 tutores que nos compartan esa experiencia de vida gente que tiene todas las capacidades están enteros que se han jubilado para que nos aporten adultos mayores que no han podido tener un trabajo formal ni jubilación vamos a implementar desde los museos enseñados deportivos toda la oferta nuestra como generamos que sean guías de la ciudad en la parte turística en museos para que la ciudad también los tenga ustedes como referentes y muy importante también como con la cuarta revolución que es una realidad que no nos puede dar temor a ningún ciudadano de Medellín como se capacitan con tecnologías y pueden encontrar un ingreso digno para vivir tranquilamente el resto de su vejez muchas gracias doctor Juan David el turno para el doctor Juan Carlos Vélez bueno como alcalde voy a impulsar la aplicación de una ley que se aprobó recientemente en el congreso que establece beneficios tributarios para aquellas empresas que contratan mujeres mayores de 40 años y hombres mayores de 50 años el alcalde está en condiciones de liderar ese proceso en la ciudad de Medellín pero también pienso que nosotros debemos abrir el espacio para que estas personas puedan también acceder a programas de capacitación el municipio tiene unas facultades de educación unas universidades y unas instituciones de educación superior y que prestan los servicios de técnicas tecnologías y carreras universitarias y debemos abrirle el espacio para que estas personas se reentrenen se recapaciten para el tema obtengan la capacitación para el trabajo muchas gracias al candidato Juan Carlos Vélez el turno entonces ahora para el candidato Luis Guillermo Bueno si no es si mire a los mayores ahí entro también en la cultura a ellos a estos en edades de jubilación hay que poner mucha atención con eso resulta que hay una tasa de suicidio en ellos y en los jóvenes entonces unamos el intercambio entre los jóvenes y el adulto mayor ellos son los que tienen la experiencia hay que oírlos hay que entenderlos y y seguro mire hace más de 30 años estoy trabajando con las iglesias cristianas la mujer cabeza de familia los niños de la calle recogerlos y esos niños de la calle lo pueden hacer los adultos o sea darle formación para que unos se eduquen y para que otros lo eduquen Jesucristo en el corazón de las personas todo cambia gracias gracias doctor Luis para terminar entonces este bloque sobre empleo terminamos con el doctor César su respuesta si Mauricio mire Gildardo está que se trabaja y se le ve las ganas que tiene de decir bueno que hacen conmigo pues que hay para hacer la ciudad que hay para hacer entonces y es algo que nos pasa inclusive porque nuestra ciudad se ha venido envejeciendo tenemos alrededor de 560 mil adultos mayores tenemos que tener un proyecto como ejemplo de ciudad y lo siguiente uno los adultos mayores tienen saberes y saberes de toda la formación de más de 30 40 y 50 años y eso se denomina experiencia y nosotros tenemos que llevarlos a ellos casi como unos tutores de vida en todo nuestro ciclo formacional de lo que estamos proponiendo como educación vocacional flexible que sean ellos esos tutores de vida para que acompañen a cada uno de los niños y jóvenes que estamos formando en las escuelas pero de la mano con eso va a haber doña Consuelo que dice hombre no me ponga a trabajar de mi bienestar y también tenemos que pensar en esa doña Consuelo que quiere hacer manualidades a través de los centros de adulto mayor pero también tenemos que pensar en ese adulto mayor que estamos tirando a la calle porque no queremos ocuparnos de él ahí tenemos que tener una mano muchas gracias al candidato César Hernández vamos entrando en la recta final Mauricio de este debate al parque de este primer debate al parque recordemos que dentro de 8 días el próximo jueves 29 de agosto será la segunda parte de este debate con los 7 candidatos restantes no menos importante el tema de la cultura y la recreación para cerrar con broche de oro este debate por supuesto Oscar terminamos entonces o empezamos más bien esta última ronda de preguntas de cultura y recreación con el doctor Juan David Valderrama dice así diga al menos dos programas culturales que no existan actualmente que usted piensa implementar durante su eventual administración una pregunta hermosa vengo del INDEF dos años transformando esta ciudad desde el deporte la recreación la actividad física Team Medellín un invento nuestro mucha gente se opuso a él donde queríamos que muchos niños de Medellín encontraran el deporte y una forma de vida deportistas jóvenes con apoyo psicológico nutricional tutores viáticos para competir a nivel departamental nacional mundial que se proyecten a nivel de la alta competencia ya mucha gente nos quiere copiar el modelo creamos el Team Medellín de ciclismo también nos quieren apoyar ahí mucha gente criticaba él en principio vamos a replicar Team Medellín en cultura arte baile danza grafiti y el segundo proyecto una apuesta gigante por el perpetuo socorro un espacio de ciudad donde la gente se encuentre la cultura la creatividad la innovación social para transformar muy bien muchas gracias al doctor Juan David Valderrama vamos entonces ahora con el candidato Juan Carlos Vélez dos programas en temas de recreación y cultura que no existan en la ciudad que usted piense implementar mire nosotros vamos a implementar la jornada única escolar en la ciudad y en esa jornada nosotros vamos a tener un componente de formación cultural vamos a contratar a varias de las instituciones y organizaciones que trabajan en cultura en la ciudad para que nos enseñen cultura en los colegios llevemos toda esa formación que genera tanta transformación cuando yo fui concejal de Medellín hace 20 años montamos las escuelas musicales y hoy tenemos unos resultados tan sorprendentes que de los 64 músicos de la orquesta filarmónica 30 provienen de esas escuelas musicales pero también vamos a establecer unas becas EPM para la formación artística y cultural reservaremos 100 becas de estos programas de formación y ayuda para los jóvenes en la ciudad para que puedan formarse en cultura y en arte muchas gracias doctor Juan Carlos el turno para Luis Guillermo cuéntenos su propuesta ya que no estoy en los medios la foto miren bien está la foto tomen foto y la pasan por todos los medios por el facebook por todas las redes sociales cultura 100% cultura yo voy a trasladar de las primeras cosas que voy a hacer voy a trasladar el zoológico lo voy a retirar de ahí y voy a montar una una red de bandas y se va a formar allá como te decía yo toco batería hace mucho tiempo soy músico empresario artístico y la verdad les cuento algo estoy con varias personas Nairo Quintana me dio el permiso que hable de él está conmigo el deporte el papá de J Balvin don Álvaro va a ser mi secretario de cultura el primer secretario que va a tener después le van anunciando todos los secretarios y por eso la cultura hay que crecerla el cine y la tecnología en todos sentidos muy bien muchas gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos terminamos esta ronda de preguntas de los moderadores luego pasamos a la pregunta del televidente con el candidato César Hernández antes de crear proyectos o programas de cultura yo creo que tenemos que reconocer realmente todas estas redes culturales que han venido trabajando por la ciudad con muchas ideas inclusive en Medellín tiene un plan decenal de cultura que vence el próximo año y que muchas de esas ideas que están incluidas en ese plan decenal no se han incorporado por ejemplo siempre nos han planteado colocar a Prado como un distrito cultural y gastronómico y no es un invento de César Hernández y aquí no podemos ser tan pretenciosos de que nosotros vamos a crear y tener el sentido de Adán de que vamos a crear los proyectos y los programas primero escuchemos a esas redes que nos están diciendo mire pilas con Prado que puede convertirse en un distrito cultural y gastronómico para la ciudad pero también nos han dicho algo aquí hay un proyecto barriere hermosísimo cultura viva comunitaria lleva más de 16 años ejemplo ya a nivel mundial inclusive la han replicado en Brasil ¿sabe qué pasa allí? que nos ha faltado el fortalecimiento para poder crear la red circular de cultura donde cada comuna tenga su vocación cultural que nos permita crear una agenda cultural de ciudad para todos nuestros habitantes gracias doctor César Hernández terminamos así entonces el bloque de preguntas de los moderadores continuamos entonces ahora con la pregunta de la ciudadanía sobre este tema de cultura y recreación yo les preguntaría que piensan hacer ellos para fomentar la cultura de la ciudad de Medellín o que recursos buscarían ellos para lograr este plan que ellos tienen ahí está doña Gloria Quirós desde el centro de la ciudad de Medellín el corazón de la ciudad está allí pregunta para el candidato Juan Carlos Vélez ¿cómo destinaría recursos usted para el tema de la cultura? bueno el presupuesto de la cultura para la cultura este año en el municipio de Medellín equivale a 94 mil millones de pesos es una cifra importante pero yo pensaría que frente al total del presupuesto del municipio que es del orden de los 6 billones de pesos es muy poco nosotros vamos a aumentar la inversión en cultura pero vamos a fortalecer esa formación como bien lo decía yo ahora a través de la jornada única escolar vamos a llevar todas esas instituciones y organizaciones que trabajan en cultura a los colegios para que nos ayuden en ese proceso de formación pero también vamos a ayudarle a estas organizaciones a tener presencia en la ciudad por eso tenemos un plan para llevarlas en diferentes momentos de ciudad por ejemplo en la Feria de las Flores yo quiero que la Feria de las Flores se vuelva a vivir en los barrios y para eso llevaremos estas organizaciones culturales para que hagan esa presencia tan importante con las comunidades en los diferentes barrios de la ciudad gracias candidato Vélez Uribe el doctor Guillermo con su respuesta a su minuto a eso agregado Juan Carlos agregado a los recursos de los países internacionales sin duda alguna he hablado mucho con los mexicanos y me van a apoyar en eso México y España son eje mundial ejemplo de ellos y vamos a hacer muchas cosas de la mano de los pequeños productores de cine los vamos a llevar a que hagan campañas por todo el mundo y les vamos a dar un incentivo a los empresarios que apoyen a ese capital que también trae turismo y también trae emprendimiento para los jóvenes y para los adultos como decíamos ahora muy bien muchas gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos vamos ahora con el candidato César Hernández su respuesta a doña Gloria Quirós bueno doña Gloria nos plantea cómo fomentarlo y cómo son los recursos realmente Medellín hoy invierte en cultura alrededor de 143 mil millones para este 2019 inclusive Medellín ha sido ejemplo a nivel nacional desde el año 2012 inclusive el presupuesto era de 70 mil millones casi que lo ha duplicado en alrededor de casi unos 7 28 años esto nos permite a nosotros lo siguiente el fomento va desde la educación y por eso nosotros hemos llevado en nuestro programa la educación vocacional flexible que nos permite crear la vocación de cultura para que todos estos niños y jóvenes que están alineados a la cultura se vayan formando y que vayan creando un proyecto de vida cultural porque ese va a ser su proyecto de vida pero también tenemos que generar un fomento a partir del reconocimiento de todas las iniciativas culturales barrio a barrio comuna por comuna que mejor poder reconocerles y crearles a ellos un ecosistema entre cada comuna para que nosotros como habitantes hoy hagamos una agenda en la comuna 1 en la 2 y así podamos disfrutar culturalmente la sociedad Gracias doctor César Hernández entonces para terminar así esta ronda de preguntas de la ciudadana y rematar también este debate este segundo bloque del debate al parque el doctor Juan David Velderrama con su minuto y su respuesta a doña Gloria Quiroz Gloria Buenas noches nuestra apuesta en cultura que hace parte de nuestro corazón de las oportunidades es un tema totalmente integral red de música fortalecerla un niño que coge un instrumento no coge un arma vamos a a radiarla por todo el territorio fundamental lecturabilidad un programa profundo para que muchos jóvenes en Medellín lean desde el colegio sus casas un niño que lee es un oculto que entiende muchas cosas que no se deja engañar fundamental nuestras ferias feria de las flores fomentarla bastante incrementar el espacio en los territorios festival del tango revivir tangovía en la 45 en Manrique esa esencia nuestra mantenerla fundamental red de bibliotecas como las incrementamos apertura mucho más tiempo que la gente se encuentra en espacio público cultural y pueda compartir fundamental cultura ciudadana respeto por los otros y tolerancia bueno muy bien muchas gracias al candidato Juan David Valderrama por supuesto también a todos los candidatos que nos han acompañado esta noche en un primer momento nos acompañaron Daniel Quintero Santiago Gómez Jesús Aníbal Echeverry el candidato Alfredo Ramos se excusó por estar en Estados Unidos en este momento y por supuesto el agradecimiento para Juan Carlos Vélez Luis Guillermo Hoyos César Hernández y Juan David Valderrama vamos entrando ya en la recta final Mauricio y tienen un minuto para despedirse y pedirle o contarle más bien a los ciudadanos por qué deben votar por ellos por supuesto comenzamos entonces señor Luis Guillermo Hoyos por qué o cómo pretende usted ser recordado como un posible alcalde de México yo no voy a ser recordado recordado el señor Jesús yo pertenezco a él él pertenece a los de Medellín recordado en la parte de cultura recordado en la parte del deporte recordado en la parte del medio ambiente recordado que tenemos todos los barrios de Medellín y que tenemos algo muy importante que todos de la mano vamos a ser del río Medellín la empresa más grande de todo Colombia lo vamos a poner navegable y la cultura se va a dar allá por medio de las empresas y por medio de 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 Medellín porque Medellín es de todos Medellín es de los abuelos Medellín de los jóvenes Medellín de las mujeres Medellín de los ricos Medellín de los pobres Medellín de los afro porque eso es pre gracias bendiciones a todos muchas gracias al candidato Luis Guillermo Hoyos el candidato César Hernández por qué lo deben recordar los medellineses bueno César Hernández fue parte de la transformación de nuestra ciudad y recuerdo cada uno de los territorios con muy buen agrado porque logramos entre los dos entre comunidad entre estado entre todas las instituciones transformar más de 10 comunas en Medellín pero la tarea no ha terminado porque todavía la realidad social es de nuestra sociedad de nuestra ciudad todavía es una ciudad que nos genera unas desigualdades muy profundas entre cada una de las comunas debemos de generar que este gobierno de César Hernández se haya recordado porque fue capaz de seguir transformando cada comuna con los líderes con las bases sociales culturales y que a partir de ahí construimos un plan de desarrollo para cada comuna y cada corregimiento pero un plan de desarrollo no a corto plazo a cuatro años sino también que nos pensemos esas comunas a 10, 15, 20 años para decirle al alcalde que venga al que le entreguemos mire no llegue a inventar ni a improvisar continúe esos sueños colectivos de la gente que realmente esa es la evolución que requiere hoy Medellín muchas gracias al doctor César Hernández el turno para el señor Juan David Valderrama nuestra apuesta 2023 diciembre 31 que nos recuerden por una apuesta estructural volver a la ética principio fundamental que como sociedad estamos perdiendo no todo se puede valer acá en Medellín somos una sociedad que viene de ser pujantes trabajadores esa es nuestra consigna profunda estructural importantísimo que cada uno de ustedes pueda conseguir sus sueños como lo haremos con oportunidades en deporte educación cultura empleo tecnología ciencia innovación fundamental la diversidad Medellín para todos el adulto mayor el gay la lesbiana el niño cualquier comunidad nuestra tiene que ser incluida en Medellín y tratada con tolerancia y respeto última apuesta apuesta perdón como Medellín se conecta con las subregiones Urabá oriente occidente nordeste y con el mundo muchas gracias de candidato Juan David Valderrama cierra entonces este debate y este espacio el candidato Juan Carlos Vélez porque quiere que lo recuerden si llega a ser alcalde de Medellín mire quiero que me recuerden porque fui la persona que tenía la trayectoria la experiencia y el conocimiento para hacer de Medellín una ciudad segura con oportunidades en educación y en empleo quiero que me recuerden los medellinenses en el 2023 que fui la persona que permití que volviéramos al centro en las noches que viviéramos tranquilos en Medellín y que no nos preocupáramos por la inseguridad que me recordaran también porque muchos jóvenes consiguieron empleo porque esta ciudad disminuyó las tasas de desempleo y estableció la sostenibilidad económica que me recuerden porque implementé la jornada única escolar porque logré que 50 mil jóvenes a través de la virtualidad se pudieran formar pero sobre todo que me recuerden porque salvé a empresas públicas y porque terminé el proyecto de Hidroituango que es la obra más importante de los antioqueños muchas gracias al doctor Juan Carlos Vélez también agradecimientos al doctor Luis Guillermo Hoyos doctor César Hernández también muchísimas gracias y por supuesto al señor Juan David Valderrama muchas gracias y a todos éxitos en sus campañas les recordamos entonces que el próximo jueves 29 de agosto estaremos en el segundo bloque de debate al parque con los demás candidatos en contienda hacia la alcaldía de Medellín quienes vienen así es Mauricio van a estar con nosotros desde las 7 y 30 de la noche las mismas condiciones las mismas garantías la misma metodología la doctora Beatriz Rave Jesús María Ramírez el candidato Jairo Errán Vargas el candidato Víctor Correa el candidato Luis Fernando Muñoz la candidata Gema Mejía y el candidato Jorge Gutiérrez a quienes ya se les hizo oficialmente la invitación muchas gracias a todo el equipo técnico y humano de Telemedellín que hubo y que hubo radio gracias Mauricio gracias señores candidatos y por supuesto no se desconecten de nuestra transmisión sigan en sintonía con Telemedellín siempre con vos y por supuesto con Kyugo y Kyugo Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!